En este video voy a instalar una extensión en el escritorio Genome para que el panel y el menú se integren en una sola barra como solía tenerlo hace muchos años. Estoy en Fedora 34 que trae Genome 40. Lo primero es instalar y activar las extensiones. Hay dos opciones, o con paquetes Flatpak o con paquetes RPM. Y luego de lanzar las extensiones, doy clic en el icono de la parte superior y luego doy clic en extensions.genome.org. Lo que abre el navegador Firefox en este caso. Y aquí en Firefox debo instalar un complemento para que Firefox controle o administre las extensiones. Y para que se active este complemento tengo que reiniciar Firefox. Ahora sí, busco la extensión Dash to Panel, que es la que integra el panel y el menú para que Genome se parezca un poco al original Genome 2. Y como ya instalé el plugin o complemento de Firefox, simplemente debo encender este switch y en menos de un minuto se activa la extensión Dash to Panel. Y aparece la barra en la parte inferior. Que también la podemos ubicar en la parte superior y o también la podemos ajustar a nuestro gusto. También es posible instalar la versión de Dash to Panel, que está en la página de GitHub del autor. Por línea de comandos, primero la descargo con un git clone. Y luego ingreso a la carpeta y doy los dos comandos que siguen, make y make install. Tener cuidado que estos dos comandos no se ejecuten con sudo. Para que se creen los archivos de configuración en el home del usuario. Y para activar la extensión, reinicio la sesión y finalmente activo la extensión Dash to Panel, que aparece como instalada manualmente. Sincronización Dash to Panel, que está en la parte superior.